Como vemos en esta imagen, en el portón del acceso al edificio del sindicato 7 de mayo se realizan trabajos para reparar lo que es el saguán de acceso toda vez que en la mañana, esto de las 6 de la mañana al contar con la toma de nota la nueva dirigencia del sindicato 7 de mayo se rompieron las cerraduras para poder ingresar a las instalaciones este es el acceso principal ya paneando la cámara a dirigirse hacia el interior de las instalaciones del sindicato en donde está el salón de usos múltiples pues ya los seguidores de Karina Erazo se encuentran recibiendo un mensaje al interior después de que ya se realizó un recorrido por todas las instalaciones para conocer en qué condiciones se encuentran todo y dar parte de lo que hay y en la espera de que el anterior comité cumpla con lo marcado en los estatutos que es cumplir con la entrega-recepción escuchemos lo que está expresando en este momento Karina Erazo y en cualquier situación ellos están sabedores que tienen que venir resultados y si no es así, pues ustedes lo sabrán y lo demandarán compañeros, quiero pedirles que nos quedemos para que podamos festejar en este momento yo sé, que vamos a tener nuestro reflejo como nos lo merecemos pero en este momento, reflejemos, estemos alegres esa toma de nota es de todos nosotros les pido que suelten a los compañeros a esta unidad a esta unidad que estoy aquí para servirles y que merecemos tener esa unidad para poder salir adelante basta de bufos no va a haber represalias tenemos mucho trabajo tenemos a los compañeros que no están dados de alta en el padrón tenemos muchos problemas acérquense a nosotros y nos vamos a ayudar y a resolver, compañeros muchas gracias ¡Bravo, Karina! ¡A la WIWONPA! ¡La WIWONPA! ¡La WIWONPA! ¡La WIWONPA!